Hoy, en un acto de firmeza y determinación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió al frente para desmentir cada una de las mentiras que han sembrado confusión en el pueblo mexicano. La oposición, encabezada por los ministros del Poder Judicial y en particular por Norma Piña, ha intentado crear una barrera de mentiras para sabotear la reforma que el país necesita con urgencia. Pero el presidente no se quedó atrás y, sin pelos en la lengua, desmanteló cada argumento en su contra, mostrando que lo que está en juego es la verdadera justicia y la equidad para todos los mexicanos. López Obrador presentó una foto comparando a los legisladores de Morena, del 2015 con los del 2024, demostrando cómo la Cuarta Transformación ha evolucionado, fortalecido y se ha consolidado como la fuerza política más potente del país. Y mientras Morena avanza a pasos agigantados, los partidos opositores como el PRIAN se hunden en un abismo de debilidad y crisis. El PRIAN está tambaleándose, desesperado, incapaz de enfrentar la imparable marea de cambio que representa Morena como un nuevo capítulo en la historia política de México, donde la justicia, la transparencia y el verdadero poder del pueblo prevalecerán. Señor presidente, el fin de semana que estuvo presente en el taller de periodismo alternativo, uno podía elegir mesas a libre albedrío para poder orientarse un poco más y adquirir nuevos conocimientos. Yo escogí la de inteligencia artificial. Ahí se hablaba de la importancia de la tecnología de forma responsable para no cometer abusos y fake news. En ese sentido, también se tocó un poco el tema de la importancia de un cambio en México para tener autonomía en cuestiones de justicia con el Poder Judicial. Y me hizo pensar en el caso de Las Vegas, en particular me ha tocado estar en este lugar por muchas, diversas circunstancias, muchas, muchas veces. Y en una de estas tantas veces me tocó ver cómo en las casas de mediana y alta clase las personas que ellos tienen esta elección del voto para poder elegir a sus jueces, el mandato dura alrededor de unos seis años y ellos ponen en las casas las fotos de los que ellos consideran que son los que mejor le van a rendir a la nación, bueno, a ese lugar en particular. Y me hizo pensar que hoy los jóvenes que están estudiando para poder ser abogados y después ministros, jueces, siento que pronto les falta un poco de información al respecto. Hay mucha disputa entre ellos, algunos de ellos están recién iniciados en las clases y están opinando de cosas que todavía seguramente no les ha tocado ver. Y con toda esta relatoría, presidente, ¿no considera usted que sería viable que se pudieran hacer campañas un poco más explícitas, tanto para la población en general y también para estas jóvenes, para los jóvenes, para que conozcan un poco más de qué va esta reforma y que piensen que estamos en un momento muy importante y que si otras naciones como Estados Unidos, Bolivia, Japón, que tienen esta libre elección, ¿por qué no lo podríamos hacer los mexicanos? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Sí, yo creo que hace falta más información y sobre todo contrarrestar la desinformación, porque ha habido mucha manipulación en este caso. Se han dicho muchas mentiras, por ejemplo, el que se van a quedar sin trabajo o van a perder sus prestaciones, los trabajadores del Poder Judicial. Eso es falso, pero les han dicho eso. Les han dicho, por ejemplo, que va a depender el Poder Judicial del Ejecutivo. No, lo que queremos es que sea un poder realmente independiente, pero no sólo del Ejecutivo y del Legislativo, también del Poder Económico y del poder que ejercen los de la delincuencia organizada, porque el Poder Judicial actual está al servicio del Poder Económico. A nosotros nos tocó separar el Poder Económico del Poder Político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres del campo, de la ciudad, a creyentes y a no creyentes, a todos. Eso es el gobierno, no puede ser un comité como era antes, al servicio de una minoría. Y eso nos ha permitido avanzar mucho, tan es así que la gente se siente parte del gobierno. Estamos viviendo en una auténtica democracia, no me gusta el término, pero el pueblo está empoderado. Y he venido hablando de que había realmente una oligarquía, un gobierno de una minoría con fachada de democracia, se simulaba de que había democracia, pero los que mandaban no eran los ciudadanos, no era el pueblo, mandaba una minoría. Entonces, en eso avanzamos. Sin embargo, el Poder Judicial siguió sometido al Poder Económico, al grado, porque no hace falta irnos muy lejos, cuando quisimos modificar la ley eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, con el propósito de mantener los precios de la luz sin aumento, pues los adversarios nuestros del bloque conservador que defienden a las empresas extranjeras particulares, acudieron a la Suprema Corte, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y echaron abajo la ley eléctrica que era para beneficio de los consumidores mexicanos. Y el juez que actúa hasta presume de que estuvo al servicio de las empresas del sector energético y las empresas de electricidad del extranjero. Y así un ministro que guarda un expediente de alguien que debe de pagar impuestos por nueve, diez meses, lo que está sucediendo ahora, ese mismo expediente, estamos hablando de alrededor de 35 mil millones de pesos, ¿cuánto es lo que está demostrado del quebranto? Dos mil setecientos. Dos mil setecientos. Y hay funcionarios en la cárcel y particulares, porque acá estamos hablando de 35 mil millones millones de pesos. Y resulta que el Poder Judicial, en este caso los ministros de la Corte, no todos desde luego, pero los que tienen mayoría están protegiendo a este contribuyente sin fundamento legal. Pues lo que acaba de hacer una juez de que sin fundamento legal ordena que se detenga el proceso legislativo, o sea, hace falta más información. Lo mismo, ¿qué van a saber los muchachos? Porque todo el mundo calla, va, con todo respeto, un ministro o un exministro a una entrevista con la señora Duréstegui en Azucena o con Joaquín López Dórica y no se atreven a preguntarle oiga, ministra, ministra, ministro, exministro, ¿es cierto que usted tiene una pensión vitalicia de 250 mil pesos y que nada más trabajó siete meses y que no lo eligió nadie más que Salina? ¿Es cierto que usted, de todas sus prestaciones, llega a recibir 700 mil pesos mensuales? ¿Y por qué? Si la Constitución establece que nadie debe de ganar más que el presidente, ¿por qué usted gana cuatro veces más que el presidente? ¿Han escuchado ustedes esa pregunta cuando va la señora Piña, cuando va la señora Margarita Ríos Fajar, les preguntan eso? ¿O que expliquen cuál es el fundamento para ellos no someterse a lo que establece la Constitución? Entonces, como eso no se dice, muchos jóvenes se creen lo que les dicen algunos maestros, no todos, o lo que escuchan en la radio o en las redes. Entonces, sí hace falta más información. Pero ahora ya, como no se puede ocultar la verdad, porque la verdad se abre paso, en estos tiempos llega hasta los lugares más apartados. Por eso estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, es un pueblo muy informado, muy consciente, muy politizado. Entonces, ya los mismos jóvenes en las escuelas están informando. Ayer leía yo que un maestro les dijo, creo que aquí en la Facultad de Derecho, a un grupo, le dijo mañana, fíjense el nivel de responsabilidad de los jóvenes de hoy y de siempre. Les dice, mañana tenemos dos opciones, dos alternativas, ustedes deciden, vienen a clase o nos vamos todos a protestar en contra de la reforma del Poder Judicial, y dicen todos queremos clase, tómala. Hoy va a haber manifestación de estudiantes que están a favor de la reforma, porque les va a ayudar a ellos. Todos, imagínense que terminan su carrera, cumplen con los requisitos, no van a tener muchos problemas de cumplir con los requisitos y se van a presentar para ser jueces, para ministros, para ser magistrados, o sea, son abogados, no van a necesitar palancas, no hay influyentismo. Como ellos se presentan, como van a ser muchos, va a haber desde luego una comisión que va a revisar si cumplen con los requisitos, si tienen el promedio que se requiere, si están recibidos, muchos ya, si son muchos, van a un proceso de insaculación y si pasan, no por decisión de nadie, sin deberle el favor a nadie, pasan y luego van a una votación y los ciudadanos van a decir, quiero que él sea el juez o la jueza, porque van a votar todos los ciudadanos para elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se elige, que no puede inscribirse un ciudadano para ser presidente municipal, diputado local. Entonces, yo recuerdo que cuando se constituyó Morena logramos dos cosas, porque nos daban por muertos, como al Charrasca de Peralvillo, que a lo mejor Miguel sí sabe la negra, pero yo no la puedo contar. Logramos dos cosas, que los estatutos se establecieran y que podía elegirse a los candidatos con encuestas porque eso ha ayudado muchísimo. Bueno, ha evitado rupturas y es la gente la que decide si la encuesta está bien hecha. Pues eso es lo que deciden los ciudadanos, no es el dirigente, no son los que mandan, en este caso no es el presidente. Yo no nombré, elegí a la presidenta electa, no es el dedazo, no es el tapado o tapada, no es la imposición, es a ver varias encuestas, quién está mejor posicionado, a quién quiere la gente. Y se evita uno muchísimos problemas porque no hay rupturas. Entonces, en cambio, si hay imposición, pues me estuvieran reprochando a mí, los que no resultaron me estuvieran diciendo es que el presidente se metió, es que el presidente presidente fue el gran elector. Todos estos son cambios. Bueno, nosotros tenemos en los estatutos esa posibilidad. Si se hubiese dado cuenta, Lorenzo Córdoba, lo que esto significaba, no nos los hubiesen sin permitir. Fue una recta de cien mille, un tirabuzón de Valenzuela y no la vieron pasar, una. Y la segunda, que hasta se burlaron, era lo de la insalculación, ¡ay, la tómbola! Imagínense que la práctica era de que en la lista plurinominal pues iban los allegados a los dirigentes, y la mayoría no tenía ninguna posibilidad de participar, nunca. Entonces, se aplica lo de la insalculación y llegan obreros, comerciantes, mujeres indígenas, y de inmediato el cuestionamiento de los políticos profesionales, entre comillas. No, no tienen capacidad, se requiere parlamentarios, se requiere gente con conocimiento. Pero no cualquiera puede ser legislador, pues ¿cómo no? Si el legislador debe de ser representante popular y lo que se necesita es integridad, de actuar con honradez, con rectitud. Bueno, salen así los primeros legisladores. Que por cierto, hoy te vas a poner una foto que te voy a pedir de cuando Morena tuvo su primer grupo parlamentario, para que vean los cambios, ninguno traicionó, ninguno. Eran pocos, pero mejores. Entonces, regresando a los jóvenes que están estudiando para abogados. Tienen posibilidad todos, no van a estar dependiendo del influyentismo, del amiguismo, del nepotismo. Y va a ser el pueblo el que va a decidir. Pero además se va a limpiar de corrupción el Poder Judicial. Hace falta a todos, a los empresarios, a los comerciantes, desde luego a los ciudadanos, a todos, que no haya corrupción, que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero en los hechos, no en la demagogia, no decir la ley es la ley, como lo que están haciendo ahora. ¿Cuántas veces han repetido que la ley es la ley y Estado de Derecho? Y hacen exactamente lo opuesto, la ley como en la época de Porfirio Díaz, la Constitución, la respetan en la forma y la violan en el fondo. Entonces, sí va a ayudar mucho la información. ¿No tienes la foto? Para que vean este fenómeno que se logró con el apoyo de millones de mexicanos. ¿En qué año fue eso, presidente? Esto fue en el 15, 2015. Y son de las cosas que hay que cuidar, porque si no le va a pasar a Morena lo que le pasó a otros partidos. Pero miren, estos eran los legisladores del 15. Ahí está junto periodista Virgilio Caballero. Este era un maestro, es un maestro, ahorita tiene licencia, de Yucatán, maestro de telesecundaria. Y va a la asamblea, lo eligen y va a un proceso de insalculación y de maestro de telesecundaria pasa a ser diputado. Les voy a poner otro ejemplo que tengo por aquí. Aquí debe estar Guillermo. No, está, aquí está. Este era el más joven de todos los diputados. Este, como había que pagar para inscribirse, creo que 100 pesos, él es de San Cristóbal de las Casas, no tenía y no se iba a inscribir y le dijo un señor, yo te presto los 100 pesos. Y fue y se inscribió y resulta que en la insalculación la rifa sale. Y así puedo hablar de otro, nada más que… De mayoría en aquel entonces que yo recuerdo, ese es Cuitláhuac, ellos dos ganaron de mayoría. Los demás, la mayoría eran delista, pero todos se portaron bien, esta compañera secretaria Antonia de Jalisco también, así, todos tienen sus historias. Y no traicionaron. Creo que esta es la maestra, ¿no? Ella ganó también de mayoría, ¿no? No. Sí, ¿verdad? Ella ganó de mayoría en Texcoco. Era presidenta municipal y pasó a ser candidata a diputada federal y ganó de mayoría, pero otros fueron de la lista. Y miren ahora cómo están, ¿en cuánto tiempo fue? Nueve años. Nueve años. Gracias, presidente. Y no teníamos en el 18, no teníamos un solo gobierno estatal, un solo gobierno estatal en el 18. Y, pues, muy pocos municipales, locales. Y con el apoyo de la gente, nuestro movimiento se ha hecho con el apoyo del pueblo, desde abajo, hacia arriba y entre todos. Los programas durante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.